Esta es una frase del propio documento que resume la recomendación y como pueden ver dice que antes de implementar una estrategia para vacunar niñas, niños y adolescentes hay que considerar alcanzar una cobertura alta de esquemas primarios y refuerzos según se requiera para optimizar el impacto de las vacunas en los grupos de mayor prioridad como las personas adultas mayores. Es inconfundible la recomendación de la OMS en este sentido. Veamos cómo lo hemos hecho en México. La siguiente, es la misma tabla con los datos mexicanos. Adultos mayores, personal de salud que tenemos coberturas de 87% en el esquema primario, 53 y 84% en los refuerzos. Hemos avanzado muy bien en este segmento. De prioridad alta, esquema primario 98%, personas de 50 a 59, llevamos menos tiempo con el refuerzo, pero ahí vamos avanzando, ya llevamos 11%. El personal educativo 87%, el esquema primario y ya tenemos 75%, tres cuartas partes del personal educativo cubierto. En prioridad media, el esquema primario 74% y estamos, son personas de menos de 50 años, estamos apenas iniciando los refuerzos en esas personas. Y prioridad baja, y no obstante que sea prioridad baja, nosotros ya incorporamos hace mucho tiempo niños, niñas, adolescentes de bajo riesgo, los personas saludables. Llevamos la mitad, 48%, pero para este grupo nosotros establecimos 15 años en adelante. Posteriormente incorporamos a los de 14 que cumplen 15 durante 2022. ¿Por qué razón pusimos ese punto de corte y no incluimos 13, 12, 11, 10, etcétera? Vamos a verlo. Esta gráfica que ya la había yo presentado hace tiempo, nos muestra la evidencia. Esta es la mortalidad por 100 mil habitantes. En personas, niñas, niños, adolescentes de 12, 13 y 14 años, la mortalidad es 0.5 por cada 100 mil personas. Y es considerablemente homogénea en este subgrupo, pero a partir de los 15 años de edad empieza a aumentar un tanto más. Llega a ser de aproximadamente 2.3 por cada 100 mil niñas y niños de esas edades. Destacamos, y esto es lo último que voy a mostrar, que cada niño, cada niña es importantísima, no hay duda. Y la infancia es la etapa de la vida que merece una de las mayores protecciones. Sin embargo, la probabilidad de que una persona menor de edad tenga una complicación por COVID y fallezca por COVID, excepto que se trate de las personas con comorbilidades, si no son ellas, si son saludables, la probabilidad es muy, muy baja. Aproximadamente 274 veces menores que lo que puede ser la complicación en las personas adultas. Nuestra percepción del riesgo, del peligro por COVID, que es completamente legítima, porque se basa en una epidemia que ha causado grandes estragos, pero que mayormente ha sido en personas adultas y personas adultas mayores. En niñas y personas adultas mayores.